Buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy se viene un nuevo video, en este caso os voy a hablar de un juegazo. Se llama Honkai Impact 3 y nada chicos, espero que os molen. Es un juego en 3D de acción desarrollado por Mihoyo, creadores de Helsing Impact, con un estilo de anime para móvil y PC. El jugador, nosotros, seamos el capitán de la Imperión, un acorazado de vuelo construido por Sig Sol. Deberemos dirigir un equipo de Valkirias a lo largo de una campaña lineal y otras misiones. Escogeremos las misiones, etapas o aventuras a tomar y desplegaremos a nuestras niñas. Tenemos que armar a las Valkirias con varios tipos de arma y estigma, que son implantes de memoria genética, para que puedan partirles el culito al Honkai, que es una entidad sobrenatural que quiere destruir la humanidad. Parte de las armas y las estigmas son adquiridos mediante los gachas, donde usaremos cristales para abrirlas y adquirir cajas de suministros que nos darán nuevos personajes, armas, consumibles y equipamiento. Hay constantes eventos, de navidad, día festivo, cumpleaños, etc. En el juego tendremos muchas waifus y lolis a las que podremos dar amor. Tenemos a Jimeko, la alcohólica del grupo. A Mei, mi niña hermosa kawaii. Tenemos a Marikasla, digo, Kiana Kaslana, la más liante del grupo. También tenemos a Broina, que es la más peque y loli del grupo. Y bueno, también tenemos a esta, que bueno, es una petarda, pero a algunos le cogeréis cariño. No sé, a mí me recuerda a alguien. Nos darán conversación y las tendremos que mimar si no queremos que nuestras niñas estén tristes. Aparte de conseguir equipamientos y armas y estigmas para nuestras niñas, también podremos desbloquear diferentes trajes para ponerlas más cucas y más kawaii, según el gusto del jugador. También tendremos a nuestras niñas en modo chibi que nos darán amor a diario si les damos todos los caprichos que quieren. Bueno, o también podemos tocarle un poco las narices. Bueno, cada uno las ama a su modo. Al igual que en Genshin Impa, aquí también tenemos lo que es la comida de emergencia. Tenemos a un pequeño bichillo, en este caso son como elfos, que nos van a acompañar en las peleas. Y bueno, a diferencia de Paimon, que no hace nada aparte de comer, estos bichillos sí. A estos bichillos se les puede subir lo que es el nivel y atacan y ayudan al jugador. También hay modo multijugador, con lo cual podemos jugar con nuestros amigos en eventos. También se pueden crear armadas, que es como grupo de jugadores, amigos, que se vean y todos juntos pues hacen una serie de eventos, de misiones, contribuyen de cierto modo, ganan diferentes objetos y premios, etcétera. Las peleas son en parte POV, pero los jugadores pueden entrar en competición indirecta en modos como Memoria en la Arena o Infinity Abyss, donde tus niñas se enfrentarán a enemigos que se vuelven cada vez más tochos. Los jugadores que derrotan a estos enemigos con buenas habilidades y en el tiempo más corto posible ganarán puntuaciones más altas en las tablas de clasificación. Las mecánicas de combate hacen referencia a los de Bayonetta o a los de Devil May Cry. Jugaremos mayormente en la perspectiva de tercera persona. En muchas misiones y retos, las Valkyrias son desplegadas en equipos de tres y se podrán cambiar en batalla. Las Valkyrias atacarán usando ataques básicos, combos y ataques cargados. Además, al atacar, cargaremos también lo que sería la ulti. Pueden eludir o levantar sus escudos para evitar o bloquear los ataques de los enemigos. Así que no perdáis el tiempo con juegos chorras y descargaros el Honkai Impa, que es un juego gratuito, lleno de waifus y lolis que se dan de leches con bichos chetados. Y nada chicos, hasta aquí el video de hoy. Si os gustó, no olviden de dejar su like, suscribirse y nos vemos. Adiós.